Por años, hace mucho tiempo en los gimnasios, desde los años 60, con las barras, con las mancuernas. Entonces voy a corregir aquí a Priscila, enseñarle y explicarle qué variantes puede hacer para que no use este ejercicio. ¿Ya? Bien, vamos, un poco. Bien, aquí estoy con Priscila. Priscila, quiero corregir este ejercicio que estás haciendo. A ver, hace el primer ejercicio que estabas haciendo. Miren, seguro más de uno ha visto esto, hacer a muchos chicos y chicas este ejercicio. ¿Ya? Y el segundo ejercicio que estabas haciendo, ya, también, esto lo hemos visto, seguro también. Si tú has visto uno de tus amigos o en el gimnasio, a muchas personas haciendo esto, leo tu comentario, déjalo ahí, déjalo aquí debajo de este video. Bueno, Priscila, ahora, miren, por ejemplo, en este ejercicio de acá, imagino que lo estás haciendo porque trabajo abdominal, ¿cierto? Para reducir cintura. Para estar fitness, ya, quiere bajar la cintura. Bien, en realidad, este ejercicio se ha manoseado mucho, se ha utilizado bastante como un ejercicio bastante bueno para trabajar la zona media, pero en realidad, aquí, en este ejercicio, estamos destruyendo mucho los discos que están entre vértebras. Ya, estamos destruyendo también la estructura de esos discos, que son los ligamentos, al hacer esta rotación, ¿entiendes? Al hacer esta rotación, no estamos trabajando mucho el músculo abdominal en realidad. Lo que estamos haciendo es destruir toda la espalda porque la biomecánica de nuestro cuerpo no está adaptada, sobre todo a la espalda, para ese rango de movimiento, de que sí lo vas a poder hacer, quizás sí, pero con el tiempo vas a ir destruyendo esos discos que están entre vértebras y obviamente vas a tener graves problemas de hernias discales, desviación de columna, y eso va a ser a raíz de estos ejercicios, que es uno de los ejercicios contraindicados, ¿no? Es más, muchas chicas, préstame, muchas chicas no usan solo una varita, que esta es bastante ligera, hay personas que usan la barra olímpica de 20 kilos, imagínate, para hacer eso. Hay una destrucción brutal para la espalda en realidad, entonces hay que tener mucho cuidado. Igual con esto, lo mismo cuando hacen con las mancuernas, es más, son los ejercicios que menos calorías usan, ¿ya? Ahora, lo que puedes hacer es, por ejemplo, el trabajo abdominal, si tú quieres trabajar el músculo abdominal, lo que podemos hacer es esto, mire, ¿ya? Acuéstate aquí, ¿ya? Acuéstate ahí, boca arriba. Ya, si nosotros tenemos el core totalmente fortalecido, vamos a poder hacer muchos ejercicios con buena técnica, el peso muerto, las sentadillas, las sentadillas búlgaras, los remos con barra, con mancuernas, vamos a poder trabajar muchos ejercicios y obviamente vamos a prevenir muchas lesiones en nuestro día a día, si tenemos el abdomen fortalecido, pero no usando este ejercicio de rotación. O sea, next, adiós, chao, bye, ¿ya? O sea, vamos a dejar este ejercicio de lado. Vamos a poner aquí, así, ¿ya? Abres un poquito más los pies, ¿ya? Ahora vas a girar solo un lado, tratando de que este hombro direccione a la zona pélvica. Acá, acá, bien, dale, vamos, ahí, cortito nada más, cortito nada más, ahí, exacto, bien cortito, bien cortito. Aquí, más lento, más lento, mucho, está subiendo mucho, eso es, ahora baja esta mano, baja, baja, ya, ahora sube. Espera, vamos a estirar esta mano mejor, vamos a estirar esta mano acá, vamos a estirar, ahí, dale, bien, cortito, ahí. Así, tratando de que el hombro direccione acá, no que vaya acá, sino aquí, ¿ya? Bien, ahí nada más, ahí nada más, exacto, dale, ahí nada más, cortito, no te levantes mucho, perfecto, eso es, bien. Y contraemos, exacto, muy bien. Así vamos a trabajar de forma unilateral, lado por lado. Trata de no hacer esto, el codo no tiene que estar alineado a la zona pélvica, tiene que estar alineado el hombro, el hombro, ahí. Y subimos nada más separando la escápula, sin tener que subir todo, sin tener que subir. Muchos cometen ese error, a ver, sube todo, sube todo. Sube más, más. Eso no, eso no. Dale, 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 dos más, dos más, dos más, dos más, dos más, vamos. Hay gente que sube más todavía, es más, si flexiona la rodilla, bien. Entonces, la pierna tiene que estar totalmente estable hacia el piso y alineo el hombro hacia la zona pélvica, nada más. Muy bien, así vamos a trabajar los cerratos y el músculo abdominal, el oblicuo, bien. Muy bien, Priscila, muchísimas gracias por colaborar en este video. Adiós con este ejercicio de rotaciones, no más, chao, chao. Bien, chicos, si tienen alguna duda, déjenlo aquí debajo de este video. Los leo a todos, a todos, desde el gimnasio, mi gran amigo Pepe Selen, el búnker de Pepe Selen. Junto con Priscila nos despedimos. Les mando un abrazo, Fierrero. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.